¡Hola, Flinko! Viajemos con Flinko al norte de Argentina. Flinko, es hora del baño. Vamos, Flinko. Así te refrescas un poco. Oh, está bien. ¡Listo! Ahora puedes ir a explorar. Recuerda no ensuciarte y volver antes del atardecer. ¡Sí, sí, sí! ¡Wee! ¡Hola, Flinko! ¿Qué haces? ¡Shh! ¡Me estoy escondiendo de esa liana que se mueve! Mmm, espera un poco, Flinko. Esa no es una liana. Es una anaconda amarilla joven. ¿Anaconda? ¿Y dónde están sus manos y sus pies? No tiene. Las anacondas usan su cuerpo para arrastrarse por el suelo. Es una especie de serpiente. ¿Una serpiente? ¿Y es venenosa? No, no es una especie venenosa. Pero sí es depredadora de otros animales. Aunque, esta es aún muy pequeña. Así que tranquilo, Flinko. ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Quiero arrastrarme como anaconda! Recuerda lo que dijo tu padre, Flinko. ¿Quedó ven, sucié? Mmm, pero la anaconda no se baña. Y yo ahora soy una anaconda. ¿Te diviertes siendo anaconda? ¡Sí, sí, sí! ¡Mírate, Flinko! Ups, creo que me ensucié un poco. ¿Un poco? ¡Correra de obstáculos! ¡Ahí voy! ¡Finko, tu mochila! ¡Ay, no! ¡Está demasiado lejos! ¡Bien! ¡Anaconda fue a salvar mi mochila! Ah, no creo que la esté salvando. ¿Por qué la abraza tan fuerte? No la está abrazando, Flinko. Debe haberla confundido con comida. Las anacondas se enrollan en sus presas para luego comérselas. Quedó empapada. Pero al menos no fue comida. Finalmente, anaconda encontró unos peces para comer y tú recuperaste tu mochila, Flinko. Ahora, ¿qué tal un baño? Arrastradito, arrastradita, ¿cómo se mueve la serpiente? Enrolladita, enrolladito, abrazándose muy fuerte. Arrastradito, arrastradita, ¿cómo se mueve la serpiente? Enrolladita, enrolladito, abrazándose muy fuerte. Arrastradito, 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 arrastradito. ¡Adiós, aracondas amarillas! ¿Qué pasó, Finko? Eh, pensué arrastrándome como araconda. Pero me limpié yo solo en el río. Hoy me hice amigo de una araconda amarilla. Ella se arrastra por el piso y atrapa a sus presas enrollándose en ellas. También vi una araconda muy grande, pero no tiene veneno. Me encantó esta aventura. Mañana, ¿a dónde vamos? Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. ¡Gracias! ¡Gracias!